...por el lado derecho, le tapa el paso González, sin embargo puede enrocar ofensivamente la controla Pastor Rosano, en corto, triangulación, perfecto, se ve de lujo, puede sacar el disparo, golazo, golazo el de Pastor Rosano, así textualmente, gol de Rosano, qué jugada, qué convocción y qué culminación señor Troche. Bueno, aquí en esta jugada, el Pastor Rosano le habrá dicho al señor Rubén Omar Romano y a toda la gente que en este momento está festejando, no este gol, este golazo y como han dicho algunos antes que yo, se saca el sombrero la gente aquí en el estadio, Pastor Rosano, hoy se pasó señores en la jugada que hizo y en este sexto gol del equipo Monarca Morelia. Es una jugada de crack y Alejandro, la verdad, la forma en que toma la pelota por el lado derecho, le tapa el paso González, sin embargo puede enrocar ofensivamente la controla Pastor Rosano, en corto, triangulación, perfecto, se ve de lujo, puede sacar el disparo, golazo, golazo el de Pastor Rosano, así textualmente, gol de Rosano, qué jugada, qué convocción y qué culminación señor Troche. Bueno, aquí en esta jugada, el Pastor Rosano le habrá dicho al señor Rubén Omar Romano y a toda la gente que en este momento está festejando, no este gol, este golazo y como han dicho algunos antes que yo, se saca el sombrero la gente aquí en el estadio, Pastor Rosano, hoy se pasó señores en la jugada que hizo y en este sexto gol del equipo Monarca Morelia. Es una jugada de crack y Alejandro, la verdad, la forma en que toma la pelota.